Me lo encontré en la calle, abandonadito, estaba muy enfermo, pero lo trajimos aquí a la Bayru, a la clínica, estuvo en tratamiento de parvo, y salió, y ahora el pobre le ha dado bajoncito, y ahora viene con tos de perreras, porque al estar con esa problemática, el animal le ha dado a las defensas. Ya le veis que está muy majo, tiene a su amiguito que está por ahí abajo, por cierto, su hermano Jägger, ya tiene un carro de años, y es del pobre, pues todavía es que no lo hemos podido ni vacunar ni nada, porque claro, vino, pues eso, parece ser que este perrito, según nos cuenta, pues se lo cogió una persona, pues eso, que lo iba a dejar de la calle, y bueno, pues ahora el pobre, pues bueno. Pues tiene una familia, y por favor, que no dejéis animales abandonados. Eso, vale, pues vamos a ver si le tratamos de tos de perras al pobre.